¡Hey! ¡Muy bienvenido a otro video informativo de Dragon Ball Xenover 2! El día de hoy con la verdad que esté de regreso el evento de Raid de gama 1, el mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 24 de enero. Para acceder al evento tendremos que ir a la esfera azul que está flotando en el cielo, todas las recompensas del evento están en la descripción del video, recuerden que por obtenerlas todas tendremos que hacer unos 50 mil de año a gama 1. ¡Hey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord Oficial de la Academia de Rascali. Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!